Blancas del mundo, ¿qué traigo hoy para vosotras? Mineral Radiance ¿Por qué para las blanquitas como yo recomiendo Mineral Radiance? Pues porque es un filtro mineral que tiene un poquito de color Entonces, si sois un poco más morenas Os va a resultar que os deja la piel, aunque no sea blanco Aunque tenga tono, os va a dejar la piel muy blanca Entonces, para las que sois como yo, blanquitas Y que no os importa que os dé un poquitín de tono La crema de protección Esta os va a encantar Mineral Radiance De SkinCeutical, que sabéis que es una marca que me encanta Que también tienen filtros químicos Pero que ya sabéis que a mí me gustan más los filtros minerales Para mí y otras pacientes parecidas a mí Hay que agitarla, eso es muy importante con los filtros minerales Y justo ahora en Derma4U la tenemos en promoción Pero bueno, que eso es lo de menos Porque esta crema dura un montón Es un poquito más cara que otras cremas de protección Pero luego vosotras no sabéis cómo agotarlas Os apetece compraros un envase nuevo Y veis que no se agota nunca Viene con promoción de antioxidante de SkinCeutical Y con cremita también para las manchas Si os apetece ahora tenemos bastantes envases de estos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!